Patipos como tú, uh, 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 patipos como tú. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ay, ay, abuela, mis cascos! Abuela, por favor, que yo también estoy hasta el moño de la cancioncica, pero no por eso le rompo los cascos al chico. Pues yo no le compro otros nuevos, ¿eh? ¡Oh, no es justo! No, lo que no es justo es que Shakir esté facturando por esa canción. Eso es lo que no es justo. Abuela, a ver, yo siempre hubiera pensado que estaba usted en el otro bando, no en este, ¿eh? Pero qué bando ni qué banda. Lo que estoy diciendo es que esa canción es mía y me la ha plagiado la Shakira. ¡Ande, madre, ande, lo inventé! Oye, 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 que tan descabellado no es, ¿eh? Que por lo visto Shakira es muy de plagiar. Muy de plagiar y de robar novios. Porque esa canción se la compuse yo a Piqué cuando salía con él. Bueno, cuando él me dejó por Shakira. Vale, sí, inventa. ¿No me creéis? No. ¡Qué poca vida tenéis! Pero vamos a ver, abuela, ¿cómo va usted a salir con Piqué? Es que es increíble. Sí, en mi época de mis... Sí, de mis edad media. No, de mis manos en tu cogote. ¿Qué? Toma, capirote. Oh, abuela, no te bastaba con romperme los cascos. Esto no va a quedar así. Me voy a vengar de Shakira. Yo tampoco voy a llorar. Voy a facturar. Se va a enterar. Madre mía, miedo me da. A ver, a ver lo que va a hacer, ¿eh? Madre, que no queremos líos en esta casa. Le voy a hacer un bif. ¡Mola! ¿Un qué? Un bif. Pero eso no significa filete. ¿Y por qué le va a hacer un filete a Shakira para vengarse? ¿Es que esa es vegetariana o algo así o qué? A ver, un bif es una pelea entre raperos. Le va a hacer un tema metiéndose con ella. No, un tema no. Un temazo. ¡Me pido bizarrap! Bueno, pero tú puedes grabarlo. ¡Mola! Pero que es un bizarrap. Patipas como tú. Patipas como tú. Espera, espera. María Jesús, una cosa es que no quieras participar. Y otra cosa es que estropees la magia. ¿Pero qué magia? Si aquí no hay ninguna magia. Venga, póngase esto y verás. ¡Me encanta! Y esto para ti, José Mari. Y por último, el detalle que falta. Luz azul. ¡Mola! Y ahora sí, ¡que empiece la magia! Patipas como tú. Ladrón, esta es mi canción. Eres basura, eres como un mojón. Tanto que te la das de pibón. Pero al lado de este body Eres un salchichón. Sorry, baby. Hace rato Que tu cuerpo Es como un boñato. Una abuela como yo No está pa'l celibato. Una abuela como yo Está pa' darle al gurú Mover el culo Y que te den morcillos Shakira a ti Y una longanita de bra Longanita de bra Hu 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 Yay Y Y Allá No No